Sí, reunión aquí en el Ministerio de Hacienda en unas horas del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Una reunión que llega tarde y tras las reiteradas peticiones de las distintas comunidades autónomas, especialmente las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Mañana se tratará el techo de gasto, el déficit que pueden asumir las comunidades autónomas y también la financiación. Las comunidades gobernadas por el PP aseguran que tiene que ser una financiación equitativa, sobre todo ahora en un contexto en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que va a ceder los impuestos a Cataluña.